Antes de continuar con este video te informo que cada mes llevamos a cabo un sorteo de 10.000 pavos. Esto por cada mil personas que me apoyan como creador de contenido en la tienda de Fortnite. Para participar lo único que debes de hacer es suscribirte con la campanita de notificaciones activada. De igual manera usar mi código en la tienda que es GBKDrumsticks tal cual se te está mostrando en estos momentos en tu pantalla. Posteriormente mandame las capturas de pantalla o fotos de que hiciste estos pasos a mi página de Facebook que el link está acá abajo en la descripción. Que onda cracks aquí les hablo su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite. En el cual hablaremos de la actualización 10.30 que trajo muchísimas cosas interesantes al mapa. Todo esto obviamente relacionado con el evento que ya está muy cerca de ocurrir. Así que bueno, vamos con lo realmente interesante. En esta actualización 3 zonas de importancia sufrieron cambios bastante increíbles. Algunas de ellas ya se habían comenzado a mencionar desde hace varias semanas atrás que cambiaría. Como por ejemplo, el área de Oasis Sustentoso. En el cual, todo el mundo sabía que regresaría a charca chorreante. Pero no de la manera que sucedió el día de hoy. Ya que actualmente hay una especie de fusión en este lugar. Otro lugar bastante interesante es la nueva zona de Gracie Group. Que es casi igual a como se conocía anteriormente. Solo que en lugar de tener el puesto de hamburguesas, ahora hay un puesto de tacos. Además de que en el suelo podrás encontrar algunos tacos que podrás consumir. Te darán escudo además de que te aumentarán la velocidad de movilidad en un 40%. Pero sin duda alguna el cambio más significativo de esta actualización. Es el que sufrió el área de Polvorín Polvoriento. Ya que como sabemos, este es el lugar donde se está gestando toda la construcción de los Brutus. Y la nueva guarida del nuevo visitante. Que el día de hoy, podemos saber que luce de la siguiente manera. El nombre de este personaje al parecer es Visitante Volta. Y como podemos observar desde ya. Al parecer, este está implantado a sí mismo partes de los robots Brutus. Esto es algo de lo que les he venido hablando desde hace ya varias semanas atrás. De que seguramente, los Brutus tendrían un desempeño bastante importante para la historia de esta temporada. Y que por eso mismo, Epic Games había decidido aún no deshabilitarlos permanentemente. Pues bien, este nuevo personaje está construyendo en el área de Polvorín Polvoriento. Nuevamente, el misil que ya vimos hace varias temporadas atrás. Misil que de hecho, podría decirse que fue el primer evento que hubo en Fortnite Battle Royale. Gracias a los dataminers podemos ver cómo se verá este misil. Ya cuando esté construido casi en su totalidad. La pregunta aquí es. Realmente, ¿Cómo será el evento de esta décima temporada? Ya que se está juntando todo. Tenemos la isla flotante. Ahora, el misil. De igual manera, en los archivos de juego hay cosas con respecto al evento mariposa. Todo esto se está juntando para hacer un macroevento. Como nunca antes se ha visto en Fortnite. O por lo menos, eso es lo que dice Epic Games. Seguramente, en los próximos días saldrá a la luz muchísima información importante con respecto al evento. Así que si no quieres perdértela, te recomiendo que mantengas activada la campanita de notificaciones. Ya que estaré subiendo todo a primera hora. Por lo pronto, dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de toda esta situación? ¿Cómo crees que podría ser el evento de esta temporada? ¿Y cuál crees que sea el objetivo de este nuevo personaje? Cracks, recuerden que si este video les gustó, me ayudaría muchísimo que me regalaran un like. Y que lo compartieran con todos sus amigos. Ya que de esta manera, ellos también estarán informados de todo lo que sucede en el universo Fortnite. Pues bien, ya saben que yo soy Drumsticks. Nos vemos en un próximo video o stream. Y ya sin nada más que decir, pues ahí... ¡Se lo lavan!